Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. La Rosada no se mancha. Fútbol, política y Ro. Con la conducción de Diego Brancatillo. Conexión Abierta, donde vos estás. Hoy toca mi banda de nuevo y espero verte en el juego, espero verte en el juego a voz de amor. Voy cruzando la avenida, la gente que aterriza, pinta bandera cantita. Conexión Abierta, la gente que aterriza, pinta bandera cantita. Conexión Abierta, una foto de reglamento. Conexión Abierta, la gente que aterriza, pinta bandera cantita. Por el blanco conquistador Fuimos pueblos silenciados Desterrados, torturados Que el progreso oligarca se cargó Los anhelos, las industrias Nuestros sueños, las angustias La esperanza, las ausencias, el dolor Somos héroes y heroínas De la Quiaca hasta Malvinas Argentina, orgullosa identidad Por los que se fueron, los que no pudieron más Por la gloria, por la historia Aguantamos siempre Somos fuego eterno Podrán herirnos, mas nunca nos den por muertos Seguimos acá Nunca dejamos de soñar Nos torturaron, fusilaron, nos mataron Y volvimos a resucitar Somos todos los que fuimos Los paisajes y los ríos Las mujeres que lucharon Y la historia silenció Somos los sobrevivientes Somos los sobrevivientes Mestizajes resilientes Maradona y el pueblo trabajador Somos los latidos vivos De los desaparecidos La memoria hecha carne en nuestro corazón Quisieron matarnos Quisieron matarnos, pero seguimos acá Por la historia, por la gloria Aguantamos siempre Somos fuego eterno Podrán herirnos, mas nunca nos den por muertos Seguimos acá Seguimos acá Nunca dejamos de soñar Nos torturaron, fusilaron, nos mataron Y volvimos Somos fuego eterno Podrán herirnos, mas nunca nos den por muertos Seguimos acá Nunca dejamos de luchar Nos torturaron, fusilaron, nos mataron Y volvimos a resucitar ¡Gracias! En tu bolsillo encontré Algunos granos de arena Sé que anduviste en una playa lejana Descorchando las penas El brillo de mi petaca Me brinda lo que el mundo me niega Volvemos siempre al amanecer Vivimos de otra manera No encuentro la forma Para decírtelo No encuentro el momento De acercarme a vos Salí a buscarte Y después Terminé arrepentido Tu figura de experta Ginete sobre el infinito Y vos vas firmemente En la orilla que dejó la marea Y yo sigo Yo sigo hundido en el barro Sin lograr que me veas No encuentro la forma Para decírtelo No encuentro el momento De acercarme a vos De acercarme a vos Y se quebra el pasto Bajo los cascos Al galopar Y corren las lágrimas Sobre tus mejillas Por el viento del mar No te sueltes del pelo Y échate a galopar No te sueltes del pelo Y disfruta del trote De acercarme a vos En tu bolsillo encontré Algunos granos de arena Sé que anduviste En una playa lejana Descorchando las penas El brillo de mi petaca Me brinda lo que el mundo me niega Volvemos siempre al amanecer Vivimos de otra manera No encuentro la forma Para decirte no No encuentro el momento De acercarme a vos De acercarme a vos De acercarme a tu corazón De acercarme a vos Y a tu corazón Que lade en el viento De acercarme a vos De acercarme a vos Todo es tan dulce en vos Todo es tan rico Quizás tarde un poco En detenerte Todo es tan mágico Y tan ficticio La sombra fue brillando De repente Y ahora me voy A tu estación La que me aleja De tu olor Quiero salir Y comenzar Una vez más Bienvenidos y bienvenidos A una nueva opción De La Rosada No se mancha Bueno, no estamos en cuarentena No estamos encerrados Sino que simplemente Bueno, tuvimos la vida misma Con Diego Brancatelli En este programa De La Rosada No se mancha Yo recuperándome un poco De salud Recuperando un poco Mi garganta Mis cuerdas vocales Que es para quienes Hacemos tanto radio Como televisión Y como también damos clases Como es mi caso En la facultad Bueno, es nuestra herramienta De trabajo Así que estos días Fueron de té Con miel y jengibre De arrope de chanear No sé si conocen Pero lo voy a decir al aire Porque es una de las tantas riquezas De nuestro país A lo largo y a lo ancho De esta patria hermosa La República Argentina Que tenemos Y ese es un remedio casero Del norte de nuestra patria Y un poquito también De la zona De la cordillera También Que son de utilizar Estos remedios caseros Como lo es el arrope de chanear Que es como si fuera un ¿Cómo decirlo? Un jarabe Digamos que se toma Y que la verdad Hace muy muy bien Porque yo Prácticamente no tenía voz Cuando empecé a hacer Estos remedios caseros Y eso me ha levantado Así que Bueno Aquí estamos Este es el aire De la rosada No se mancha Último martes En este horario Porque a partir De la semana que viene Quiero pensar que Tere Aquí en saludo Y doy un abrazo En la operación Tere Ya lo sabe A partir del martes Que viene Comenzamos en el horario Más tempranito De 11 de la mañana A Ya le habían dicho Muy bien Tere A 13 horas Así que A partir de la semana Que viene Ya fuerte Nos recomponemos Van a estar conmigo Le vamos a dar Unas pequeñas vacaciones A Diego Brancatelli Quien se va a estar Sumando En un ratito Pero bueno Vamos a seguir Con este Con este hermoso programa En su décima temporada Y qué día Me toca hacer el arranque Porque bueno Le decía De lo linda Que es esta patria De lo que Tanto Diego Como yo Amamos A este país Porque así es Lo amamos Porque cada lugar Cada rincón Que conocemos Nos enamora más Cada persona Que conocemos Bueno Algunas No todas Pero En sí Cada persona Que conocemos Hace más grande Esta patria Y estamos En un momento Y empiezo a introducir En la editorial Porque nosotros Siempre tenemos Algo que decir Con Diego Brancatelli Y en este caso Bueno Hablar de Lo que fue El cierre de listas ¿No? Este rumrum Del fin de semana Esto que ha sucedido Con el frente de todos En una inesperada Y no deseada Lista única Y lo voy a decir así Inesperada Y no deseada Por la derecha Porque por supuesto La derecha Quería ver Un frente de todos Batallando Y peleándose Entre ellos Y sin embargo Este no era El sentido De la política Que quienes Componemos A este espacio Queríamos Como destinos Del mismo Sino más bien Lo que Lo que queremos Es un Frente unido Yo lo dije ¿Saben qué? Es muy lindo En este programa De radio El El trabajo Voy a decir Invisible Que hace nuestra operadora Pero visible De subir Todos los programas A YouTube Y que quede allí Tenemos un gran archivo De La Rosada No se mancha Y es lindo Que uno puede buscar Cualquiera Cualquiera De estos programas Y no nos va a ver Diciendo algo diferente No nos va a ver Cambiándonos Las caretas No nos va a ver Y de esto Vamos a hablar En la etapa Que viene Porque Nosotros Con Diego Brancatelli Sostenemos Un punto de vista Desde hace mucho tiempo Y que tiene que ver Con esto Que tiene que ver Con que todos Estén de este lado Con que todos Quienes Quieren Un tipo de país ¿No? Con todos Quienes Quieren defender Los intereses De una clase En particular La trabajadora ¿No? De todos Quienes Quieren Enfrentar El problema Tremendo Que tenemos Los argentinos Y las argentinas Que es La deuda Que tenemos Contraída Por Mauricio Macri Y sus secuaces Con el Fondo Monetario Internacional Entonces Digo Este trabajo Invisible Que tenemos A cuestas ¿No? De poder ir a ver Al Tuntún Alguna editorial Y yo me fui al Tuntún A ver la editorial De El 2 de agosto Del año pasado Martes Martes 2 de agosto Del año pasado ¿Qué había sucedido En la República Argentina En la historia De nuestro país? Pues bueno Veníamos de Una instancia En la que Estaba Batakis El frente Del Ministerio De Economía Había renunciado Y se había nombrado A un nuevo Ministro De Economía Teníamos una situación Con el dólar Terrible ¿No? Una corrida En los mercados La desconfianza En este país La desconfianza Tras la salida De Guzmán Por supuesto ¿No? Un problema Y la economía Es política Chicos y chicas Gente Auditorio Audiencia Que nos está escuchando Y que nos sigue En este hermoso programa La economía Está atada De decisiones políticas De quienes gobiernan Un país Y quienes Deciden Los destinos De la patria De ese país Entonces No hay que ser Sonzos Con esto ¿No? Entonces digo Ojo Porque En aquel entonces Diego Brancatil y yo Celebrábamos Entre sonrisas Porque es Muy lindo el ejercicio Pongan en YouTube La Rosada No se mancha 2 de agosto Martes 12 de agosto De 2022 Ahí lo dicto La Rosada No se mancha Conexión abierta En el canal De Conexión abierta Y así nos van a encontrar 2 de agosto Uno dice ¿Cómo estaban? ¿No? Estos chicos Bueno Primero hablábamos Con Diego Entre sonrisas Digo Pero ¿Quién nos conoce? ¿Quién nos sigue? ¿Y quién es ya? Porque Algo que nos pasa En este programa Con Diego Brancatil Es que Quienes nos escuchan También se dan cuenta Las cosas que nos decimos Porque ya saben Cómo al aire No solo es lo verbal Lo que decimos Sino bueno En esta posibilidad En esta posibilidad Que tenemos aquí En el aire De Conexión abierta De que se nos pueda ver Y romper un poquito Esa cosa de la radio Que no se ve Lo que se dicen Bueno Se nos puede ver Qué gestos nos hacemos Cómo nos miramos ¿No? Un pequeño guiño Y bueno Y casualmente Quien les habla En el momento En el que le digo Han nombrado a Sergio Massa Ministro de Economía Le doy un guiño A Diego Brancatil Porque parte De lo que decíamos Y lo revelo es Tiene que ser el candidato ¿No? O sea Esta naturaleza De poder Llegar a la unión Y hablábamos En ese entonces De la importancia La importancia Como De ratos La voz me Me pide auxilio ¿No? Así que me van a encontrar Un poquito Ahí de Nos van a encontrar Decía entonces Hablando de La importancia De Bueno Hablar de Juntarnos Como un puño Y poder Golpear Todos juntos Contra Por supuesto La derecha ¿No? Lo aberrante De quienes Entregan Nuestro país Firman rápidamente Cualquier cosa Cualquier tratadito Y ya de repente Pasamos a tener 57 mil millones De dólares De deuda Con el Fondo Monetario Internacional Sin pasar Ni siquiera Por el Congreso Entonces Vuelvo 2 de agosto De 2022 Diego Brancatelli Y quien les habla Entre guisños Hablamos de la importancia De Sergio Massa Al Frente de Economía En la situación Terrible En la que estábamos Pretendiendo nosotros Como espacio Como movimiento Todos juntos Unirnos Y golpear Ante esta cosa Que tenemos Terrible Azotante Que es La deuda Tremenda Con el Fondo Monetario Internacional Entonces unirnos Y golpear Como un puño Fuerte Y hacerle frente A lo que va A definir Y define En definitiva Los destinos Económicos De nuestra patria Y que tiene que ver Mucho 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 Con la entrega De nuestros recursos Naturales Porque el FMI Y aquí lo hemos dicho Por supuesto Que no pretendes Tus dólares ¿No? Acá lo que se pretende Es tu glacial Tu Tu petróleo Acá se pretende Tu litio Entonces esto No es joda Y por eso es tan importante Que Sergio Massa Encabece Y genere la confianza Que necesitamos Los argentinos Y las argentinas Al frente De los mercados Diego Brangatini ¿Estás ahí conectado? ¿Ya nos escuchás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, disculpen Pero bueno, se lo recubre También la ciudad de Buenos Aires Así que aquí estamos Haciendo malabares Para compartir con ustedes Este programa De 27 de junio Te escuchaba atentamente Y bueno Y coincidimos Sobre todo en la lectura Que hemos hecho permanentemente Si hay algo que siempre destacamos Y que nos jactamos En la Rosada A ser coherentes Y sostenemos lo que pensamos A través del tiempo Y no hay archivo Que nos pueda dañar O contradecir En el sentido De no respetar Nuestros principios Y nuestros valores Sí, como dijo Cristina Ayer Sí, como dijo Cristina Ayer Entendiendo Teniendo comprensión De texto No mucho Pero bueno Algo tratamos Al final había que comprender Del texto Pero sobre todo Esto nuevo Que salió ahora Que me encanta Y siempre tomamos frases Porque Cristina No deja de generar frases Comprendiendo el contexto Y nosotros hace tiempo Que venimos entendiendo Más allá Este programa ya está Desde antes Está desde 2013 Pero ya en 2015 Sabiendo que Sergio Massa Estaba del otro lado Bueno, lógicamente En política Cuando estás de un lado Sos compañero Cuando estás del otro Se combate y se pelea Y van a encontrar Un montón de archivos Donde la distancia De un sector y otro Del inicio del Frente Renovador De Massa amenazando Con meter presa a Cristina De decir que se va a terminar Con los ñoquis de la cámpora Y el peronismo Cantándole los actos Que los traidores Se van con Massa Bueno, eso fue parte del pasado En 2019 Hubo comprensión de contexto Entendió Sergio Massa Que había que limar Es esas perezas Cristina dijo que Prescriben Todas las peleas De seis meses de antigüedad Para atrás Por lo tanto Los archivos ya no pesan Ya no molestan Son parte del pasado Se reconoce como tal Y sabiendo que eso existió Y que fue parte Nadie negando Esas diferencias Hoy Nuevamente Comprensión de contexto Lo logramos Y hace tiempo Como bien decía Celeste Cuando fue ministro de Economía En un momento tan difícil Y con funcionarios Que no funcionaban Sergio Massa Se puso al frente De un ministerio Muy, muy, muy difícil Que nadie quería agarrar Y donde parecía Que el gobierno Estaba más cerca De irse en helicóptero Que continuar Hasta el 10 de diciembre De 2023 Y Sergio Massa Con errores Y con aciertos Pero con más Demostración De que se pueden formar Equipos Que se logró Avanzar con la renegociación De la deuda Ayer fue importante Lo del Club de París Ahora va a tener nuevamente Negociaciones con el fondo Para tratar de reacomodar Esta deuda Sin ajustar con la variable Del pueblo El acuerdo que se llegó Con los swap Y China Para poder utilizar Esa moneda Como moneda de cambio En las negociaciones Y Sergio Massa Hoy expresa La unidad De unión por la patria Y es La fórmula Que te garantiza El piso más bajo El piso más El piso más alto Para empezar a competir Con una fórmula Re contra Re contra Competitiva Yo me ilusiono Y es como tener A Maradona Messi Riquelme Y Batistuta En el mismo equipo Cuando leo la boleta En la provincia De Buenos Aires ¿No? Massa Ubado Kirchner Kicillof Traeme una urna Ya Te lo pido por favor Bueno Esa síntesis Que algunos no entienden Algunos compañeros También seguramente Habrán quedado heridos Como quedamos heridos Los que militamos En su momento Para Florencio Randazzo Que tampoco entendimos Y nos quedamos muy mal Después la desilusión Y la decepción absoluta Que fue Entonces Después de ese momento Muy bárbaro Diego Diego Florencio Randazzo También ministro del interior Como UADO ¿No? Y qué distintos Un militante político De convicciones De uno que Capaz era más de cargo ¿No? Totalmente Sí, sí, sí Distintos Distintos No ministerios Pero distintos Espacios Y momentos Mismos roles Y diferentes Y diferentes actitudes O humildad Para entender Esa comprensión De contexto ¿No? Uno se enojó Y finalizó Su carrera política El otro Me parece Que acaba de iniciar Por la puerta grande Y con letra mayúscula Su carrera Porque con este gesto Ya a lo que era querido Y respetado por todos Creo que se ganó Un lugar En el futuro inmediato ¿No? Creo que el próximo Es Guado El mejor de los nuestros Como decían Pero entendió Que este no era El momento En definitiva Y se lo agradece Todo el mundo Y ojalá ¿Sabés qué siento? Celes Porque nosotros Hablamos en privado También Que hasta somos Coherentes con algo El jueves Cuando me enteré La fórmula La fórmula Con Mansur Nosotros dos Nos espantamos Y no lo podíamos creer Y no nos gustó Yo lo expresé en C5N Mirá que hay que decirlo Conduciendo en C5N Dije que no me gustaba Lo dije después En la radio En la 7.50 No tuvimos Rosada en el medio Pero lo diríamos Ahora también Y fíjate que terminó No siendo la fórmula O sea que ni siquiera No vamos Mansur Es la fórmula Cuando algo No nos cierra No nos cierra Perdón 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 Sí Yo te dije Esperá Esperá Bueno pero había Como una confirmación Es Guado Mansur Yo decía No puede ser la fórmula Y mirá como somos Y como leemos Y entendemos Y sentimos Que no era esa Y cuando fue Siol Masa Con Rosy Sentí un alivio Y lo que vi ayer En el aeroparque Lo que vi después En Loma de Zamora El discurso de Máximo El discurso de Axel El discurso del propio Masa Al cual tenemos que empezar A quererlo Dejando rencores Y todo lo que decíamos Anteriormente Los tres discursos Los tres discursos Son Conceptualmente Senadores de amor Son Esos que te inspiran A salir a militar No son discursos vacíos Esos discursos Que vos Dudás Y se van a quedar Solamente En lo discursivo Y no No Yo sé que Lo que propone Axel Lo que puede proponer Este Masa Está Igual Controlado Y está acercado Por el quillerismo O sea que no puede hacer Ninguna boludez Para aquellos que creen Que puede ser un próximo Alberto Esto Es Es realmente Una ilusión muy grande Y estoy convencido Que eso Que dicen Lo van a aplicar Y del otro lado Está Patricia Bullrich Entonces El país que queremos Creo que nunca fue tan fácil elegir Ahora lo que hay que laburar A mí me cuesta Y soy el principal Al que Al que debo hablar Digamos Es tratar de no quedarse Las chicanas No engancharse En la campaña sucia Que Desde el otro lado Prometen Que es lo único Que saben hacer Van a estar Permanentemente En vez de proponiendo Van a estar atacando Porque no tienen otra cosa Para hacer Van a agredir Van a atacar Van a mentir Van a jugar sucio Yo creo que Y lo hablamos con otros colegas El día de ayer Creo que nuestra responsabilidad Es tratar de No reaccionar a eso Y empezar primero A recordarle a la gente Quién fue la alianza En 2001 Quiénes integraron la alianza Qué hicieron Quiénes fueron parte Del gobierno de Macri Qué pasó del gobierno de Macri Yo ayer empecé en la radio Con David Cufred A dos o tres puntos por día A recordar situaciones De los últimos cuatro años De Macri Y creo que de acá A agosto primero Después a octubre Nuestro rol Y nuestra responsabilidad Están en hacer reflexionar A la gente Aquellos que Están preocupados Porque no llegan A fin de mes Que es lógico Aquellos que están Decepcionados Y desilusionados Que tienen todo el derecho A que recuperen Esa ilusión A que recuperen Esa esperanza A que entiendan Que el camino Aunque No es fácil El único camino posible Es este El otro camino No te conduce Absolutamente a nada Por el contrario Creo que Hemos llegado Caminando Hasta un lugar Bastante cercano Al precipicio Aunque todavía Tenemos para adelante Y lo que podemos hacer Es volver para atrás Para encauzar nuevamente La autopista Y vivir como vimos En los doce años El kirchnerismo De Cristina Y de Néstor Y el otro Directamente te acelera Y te caes al vacío Entonces no es tan difícil Nosotros tenemos claro Que este es el camino Lo que tenemos que hacer Es tratar de charlar Con el que todavía No lo entiende Conversar Explicarles Y que logren entender Aunque les cueste Aunque no terminen De interpretarlo Ciento por ciento Pero creo que está claro Que los dos modelos De país Son muy diferentes ¿No? A veces me sorprende Cómo pensamos Tan con transmisión De pensamiento De un lado al otro El fin de semana Te hablé y te dije Que tenía un par de ideas Para los programas Que vienen Y parte de lo que Daba vueltas En mi cabeza Era de En este espacio Aunque sea todos los martes Hablar con alguien Que no esté convencido Y tener ese debate Entre los dos Por un país mejor Como nuestro aporte Así que te lo tiro Acá al aire Pero ya rechadaremos No te puedo creer No te puedo creer Sí Por eso me quedé Mirándote Y como sorprendida Porque evidentemente Pensamos más parecido De lo que tú Pero bueno Claro Somos amigos Hace muchos años Y hablamos mucho De política Todas las semanas Entonces también Esto es lógico Que nos suceda Porque tenemos Una formación No, pero es válido Es válido Más allá de nosotros De entender Que están claros Los conceptos Que está claro El campo general No solamente La mirada individual De cada uno Sino que en lo general Tenemos claro Hacia dónde hay que apuntar Y eso lo tienen que entender E interpretar todos Es que realmente Queremos un país industrializado Es este camino Queremos defender Nuestros recursos naturales Es este el camino Queremos defender A los docentes A los jubilados Aunque falte muchísimo Todavía A la educación A la salud Ese es el camino Y yo ayer Quiero compartir esto también Vieron que en el colegio Cuando estabas en lengua y literatura Te enseñaban familias de palabras Entonces Te ponían de un lado Palabras todas similares Que entrarían en una familia Y del otro lado Otro tipo de familias Vos las tenías que agrupar Por relación Estás haciendo Funda tarea con tus hijos Estás muy bien Haciendo la tarea con tus hijos Exactamente Entonces cuando uno ve En la oposición Todo lo que escucha es Dinamitar Recortar Ajustar Terminar Finalizar Todo Derribar Echar Todas palabras de ajuste Todas las que usan Todo es odio Es Se va a acabar Se va a terminar Vamos a dinamitar Vamos a finalizar con esto Vamos a desarticular Vamos a eliminar ministerios Vamos a vender aerolíneas Vamos a finalizar con los ñoquis Vamos a terminar con los piquetes Todas palabras que van a la misma familia Cuando lo escuchás Como ayer A Maza A Guado A Máximo A Axel Escuchás Para adelante A construir un país mejor Vamos a crecer Vamos a construir Vamos a trabajar Vamos a generar Vamos a elaborar Vamos a... Son todas palabras positivas Digo, la gente logra entender eso El ánimo y el desánimo El blanco y el negro Lo bueno y lo malo No es tan difícil Eso es lo que hay que lograr Entiendan Están permanentemente atacando Acusando Agrediendo Todo odio Es eso que te hace tan mal en la cabeza Y del otro lado Lo único que te hacen es Insisto, siempre Cuesta No es sencillo Porque hay muchas contras Pero es siempre buscar Lo positivo Para que la gente viva mejor Es simplemente eso Hay un deseo De que la gente viva mejor Y hay una necesidad De que la gente viva peor ¿Qué elegís? Eso es lo que hay que tratar De transmitir Bueno Tenemos notas No tenemos que ir cerrando Escuchar música Tenemos dos notas El tiempo pasa Así que si te parece Sele Avancemos Y si te parece Arrancamos con el programa Con los entrevistados Que hay temas muy importantes Para analizar ¿Te parece? Dale, vamos En la ciudad Podés hacer cualquier denuncia Llamando al 911 Es más rápido Simple Y no tenés que ir A la comisaría Conocé todo En buenosaires.gov.ar Barra seguridad Brazos abiertos Buenos Aires, ciudad En Berazategui Visita el Parque Municipal De la Familia y los Animales Y conoce la Granja Educativa Un espacio para disfrutar En familia Y junto a tus animalitos De compañía En Avenida Ránela y Milazo Con entrada libre y gratuita Conocé más En corazóndezonasur.com.ar Barra Parque Berazategui Corazón de Zona Sur Berazategui Municipalidad En la provincia de Buenos Aires Creemos en el derecho al hogar Por eso estamos construyendo 36.000 viviendas nuevas También creemos que el derecho a disfrutar Es de todos Y no solo de quienes pueden pagarlo Por eso 120.000 estudiantes Accedieron gratuitamente A su viaje de fin de curso En la provincia Llevamos 20 meses seguidos De crecimiento industrial Porque también defendemos El derecho a la producción A nuestra producción En la provincia de Buenos Aires Trabajamos en cada derecho Para defender el derecho al futuro Gobierno de la provincia de Buenos Aires Derecho al futuro Vení al Mercado Morón Panadería Frutas y verduras Lácteos Limpieza Carnes y pescados Pastas y almacén Abierto de lunes a sábados De 9 a 18 Y domingos De 9 a 13 Reintegro Del 40% De tu compra Abonando con cuenta DNI Mercado Morón Hablida Perón Excauna 3.883 Intendente Lucas Gil Ampliación Casa de la Cultura Remodelamos la Casa de la Cultura Ampliando un total De 200 metros cuadrados Finalizamos el segundo piso Sumando dos salones Un auditorio Y baños Para seguir fortaleciendo Los espacios De los y las varelenses Conoce más en Varela.gov.ar Barra Obras Municipalidad de Florencio Varela Intendencia Andrés Watson En Ezeiza Sumamos 100 patrulleros nuevos Para la prevención del delito Con más seguridad Seguimos para adelante Ezeiza Municipio Gestión Gastón Granados Con el Centro Universitario De la Innovación De La Matanza Las carreras del futuro Están a tu alcance Inscríbite en Cudi.ar Sé protagonista De tu futuro Municipio De La Matanza Las Margaritas Seguimos con más asfaltos Estamos realizando 88 nuevos pavimentos En el barrio Las Margaritas Incluyendo obras hidráulicas Y nuevo parque Lumínico LED Conoce más en Varela.gov.ar Barra Obras Municipalidad de Florencio Varela Intendencia Andrés Watson Elegí hacer deporte En Berazategui Más de 30 disciplinas Deportivas municipales En 3 clubes Una pista de atletismo Y 7 polideportivos Con 8 canchas municipales De césped sintético Y 3 playones multideporte Propuestas para toda la familia Durante todo el año Conoce más En Berazategui.gov.ar Barra Deportes Berazategui Corazón de Zona Sur Berazategui Municipalidad Con un cuaderno Por el mundo Voy juntando Frases, ideas Y cosas para pensar Algunas ni siquiera Recuerdo si eran mías Pero me gustan Y por eso hoy están acá Hoy están acá La ausencia es un lugar Del que dicen No se vuelve La violencia es un lugar Que no debo visitar La respuesta es algo Que solo nosotros tenemos Dicen que el aguante Es el amor de verdad Repetir algo Puede llevar a aburrirnos Pero también Nos podría perfeccionar Todo está del lado En el que separe uno mismo Mirándolo de allá Se ve bastante distinto A como se ve de acá Muy bien Seguimos en la rosada No se mancha Celeste Quiero... Mirá, el entrevistado que viene Es muy importante Que vamos a presentar Porque son tres motivos Los que quiero conversar En el orden nacional Obviamente un análisis De lo que ha sido Este cierre lista Pero también dos Que tienen que ver Con lo provincial De donde él es Que es Juan Manuel Pedrini Diputado nacional Por la provincia del Chaco Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenos días ¿No se escucha? A ver Está muteado Tal vez tenga que... Ahí está, ahora sí Y ahí veo que lo hizo Juan Manuel, ¿cómo va? Buenos días Gracias por recibirnos Gracias por atendernos Gracias a vos, Diego Por esta comunicación Siempre es un gusto Juan Manuel, primero Ayer hubo un acto muy importante Cristina con Sergio Massa Después estuvieron en Loma de Zamora Presentando esta precandidatura Un concepto desde tu lugar Que es de mucho conocimiento Y tenés elecciones encima Y procesos electorales Presidenciales ¿Qué te pareció Cuando te enteraste Que la fórmula era Massa-Rossi? Bueno Creo que Hubo una Muy buena Decisión Ganamos en competitividad Es una fórmula Si se quiere Equilibrada Con Alguien Este Como Sergio Massa Que está haciendo Un gran trabajo En el Ministerio de Economía Se le reconoce Este Que Intervino en momentos En que era muy difícil Realmente Esta situación Además Creo que La presencia Del Chivo Rossi Aporta Una dosis De Kirchnerismo Y de Peronismo Tradicional Que Hacen una Muy Para mi entender Una buena Conjunción Y Y como te decía hoy Una fórmula Que ganó En competitividad Esta fórmula Juan Manuel Le puede dar A ver Uno analizando Las posibilidades Como decía Que ganó competitividad Uno piensa Que si es alguien Muy de la cámpora Tal vez En algunos sectores No va a recoger Esos votos ¿Te da la sensación O compartís conmigo Con Celeste Que Massa Puede Pescar En otras peceras Puede traer Muchos votos Del interior Los votos Obviamente Del kirchnerismo Por lealtad Y por Esta verticalidad Que marca siempre Cristina Todo el frente Renovador Algunos quizás Del peronismo Cordobés Como que Massa Tiene ese Ese plus Distinto Que tal vez Otro candidato No hubiese tenido Sí Creo que La caracterización Que hiciste Creo que es El mejor dirigente Para eso En su momento Fue Alberto Alberto Fernández También tenía Una impronta Semejante De Massa Pero creo Que En este caso La personalidad De Sergio Massa Lo hace Un hombre Con una mayor Potencialidad Para captar Esos votantes Que No serían Esquivo Con una Fórmula Surgida Desde La más rancia Tradición Gimedista Totalmente Celeste Vos tenés la posibilidad De preguntar Cuando quieras Yo tengo Mil preguntas Para hacerle Sigo Y vos Cuando querés Me decís Pero esto Esto de Zoom Que volvimos Por hoy Nada más Juan Manuel Pero nos hace Recordar a la época De la pandemia Claro Sí, sí Hacía mucho No hacíamos un programa Por Zoom Y nos remite a eso Las provincias Están viviendo Otra realidad Juan Manuel De lo que es Al menos El AMBA Vos lo sabés Venís a Buenos Aires Pero cuando vas A las provincias Son provincias Pujantes Son provincias Donde la economía Funciona Tienen otra Otra realidad Con sus problemas Con sus dificultades Pero es otro Otro cantar Me ha tocado mucho Viajar por el programa Fui a Catamarca Fui a La Riosca Fui a San Juan Mendoza Y es otra realidad Vos creés que Al momento De la elección nacional Como va a influir La inflación En el AMBA O la inseguridad En el resto De las provincias Puede ser positivo Que hayan sido Años Realmente De mejora Económica Para el resto De los argentinos Hugo Tuvimos Bueno La economía Viene creciendo Caen los índices De desempleo Y la verdad Que en las provincias Se vive Una situación Distinta A la que vos decís Por eso también Muchos de los resultados Electorales Que tenemos Claro Hay un crecimiento Se ven En las distintas provincias Muy firme Y ahí El otro que hay Es que se ve futuro Las provincias Cordilleranas Hacen una gran apuesta A la explotación Minera Y al litio A la explotación Del litio Y a su industrialización En la República Argentina Porque si no Hay que decidir Quien lo administra Ahora No es lo mismo Que gana un gobierno Quien administra Todo eso que se puede venir Que es positivo Exactamente Exactamente Creo que hay una La gente ve una Primero reconoce Que Tuvimos obras Como Durante este gobierno Como Teníamos que remontarnos Al Al gobierno De Néstor A los gobiernos De Cristina Para Reconocer Una situación Semejante A esta Después aumentaron Los recursos De las provincias Si vos ves Lo que pasó El último Pago De Me acuerdo Al último pago De Aguinaldo En diciembre pasado Los gobernadores Del Norte Grande Competían A ver Quien daba Este La mayor suma ¿No? Una suma mayor Quien daba El bono más grande El bono mayor Eso antes Era un problema Pagar En términos El Aguinaldo Las provincias Quedaban exautas Después Del pago Después del pago De la Aguinaldo Ahora no ocurrió Nada De eso Las provincias Casi todas Son superhabitarias Hay una discusión Sobre si acceden O no A los dólares Para Para pagar Las deudas externas Que les le gana El gobierno De Mauricio Macri Obviamente Pero bueno La situación Es completamente Distinta A cuando A cuando Estaba Al macrismo ¿No es cierto? Uno recorría Las mismas calles Que vos recorriste Que ves Pujanza Ves los negocios Abiertos Gente comprando Los negocios Estaban cerrando En la peatonal De resistencia Del chaco Se contaba Infinidad De locales Este Vacíos Las comerciantes Tenían muy serios Problemas Para Afrontar El pago De los servicios Bueno Hoy Nada de eso Ocurre Caminas Por cualquier Peatonal Del interior Del país Y no vas a encontrar Un local Desocupado Y los Que están Si hay alguno Desocupado Inmediatamente se ocupa Y hay una gran Compulsa Por ver Quien se queda Con el mismo Totalmente Esas son O lo mismo Que el desarrollo Del turismo Del primer Al último Pueblo Sí, turismo Puebles industriales Sí, sí, sí Exacto Todo eso Lo vas Viendo Lo vas notando Y un estado Mucho más presente Que antes ¿No es cierto? Las plazas Están mejores Las escuelas Están mejores Los caminos Mejoraron Sustancialmente Las obras De sanidad Ambiental Ni hablar Un gran Desarrollo En cloacas En distribución De agua potable En fin Van Esto hizo Que cambie El paisaje Urbano De De todas Las provincias ¿No? Del primero Al último Pueblo De cualquier Provincia Argentina Juan Manuel Celeste Magneti Bueno Me es Imposible No hablar De esta situación Que tiene que ver Con Chaco Que tiene que ver Con lo que está sucediendo Con la desaparición De Cecilia Que tiene que ver Con esta asociación Que se hace Constantemente Con Jorge Capitanich Y necesito Su palabra Al respecto Porque Siento que a veces Digo No hay palabra Que Capitanich Diga Donde no lo No lo intenten Manchar Ensuciar Digo A una cuesta De que haya dicho Que le duele A toda la provincia Esta situación Que es doloroso Para su comunidad Que es doloroso Para su pueblo Que repudia El hecho Aberrante Que brega Porque haya justicia Que pone toda Disposición De que la justicia Haga su trabajo Pero como que no Nada de lo que diga Capitanich Le alcanza Principalmente A ciertos medios Nacionales Que principalmente Están interesados En que allí Gobierne La derecha Juan Jujuy Entonces digo Preguntarle Su punto de vista Al respecto Porque Se hace evidente Pero hay una gran parte Que compra Esta cosa Espectacular Que se hace Que es también Manosear un poco Lo que ha sucedido Con Cecilia Pero bueno Quiero preguntarle Si su punto de vista Bueno Lo que vivimos En estos días En la provincia Del Chaco Es la Utilización política De un hecho policial Un hecho policial Absolutamente Recurriable Por el gobernador Y por todos Los chaqueños Un hecho Patológico Sin lugar a duda Imposible De prever Y que se está Utilizando En contra Del gobernador Capitanich Este hecho policial Es cierto Fue realizado Por Aparentemente ¿No es cierto? Están en plena investigación Fue realizado Fue realizado Por integrantes De un movimiento Social Acá se ataca Al gobernador Se acusa De ser una provincia Con impunidad Se tiene que terminar La impunidad Repiten Pero es A ver ¿Qué impunidad Podemos hablar? Los siete Las siete Sospechadas Están detenidas Desde que la justicia Lo decidió Desde que la justicia Están detenidos Hay investigación Exacto Nadie está para nada Los medios Todos los medios Cubren el caso ¿Te dolió Juan Manuel Que en Jujuy En conferencia De prensa La oposición Haya utilizado Esto que decías Políticamente Que lo decía Bien Celeste En plena conferencia De prensa Decir que lo que pasó En Jujuy Es un armado Lo delirante ¿No? Pero es un armado Del gobierno nacional Para tapar Lo que pasa En el Chaco Nadie tapó nada Pero ¿Duele a los chaqueños Que digan eso? Sí La verdad que Es una agresión Gratuita ¿No? Entre Si realmente Este Sin sentido Lo que pasa en Jujuy Tiene que ver Con la agresión De un gobierno A las comunidades Originarias Fundamentalmente ¿No es cierto? Con un Este Con un gobierno Cesarista Que Bueno Quiere imponer Una Una constitución Que repliega A las comunidades Indígenas Para Tener acceso A una Una explotación Salvaje Una explotación Antinacional Del litio Esa es la Eso sin lugar a duda Que es el ¿A qué se debe La baja participación En las elecciones Y que Y que Capitanich No haya Arrasado Como no sé Como arrasó Gilles ¿Cree que hay Enojo En la gente Que hay malestar Que lo que se ha Utilizado políticamente Juega en contra Que eso No marco nada Que va a cambiar En las elecciones ¿Qué lectura Hacés De lo que pasó? Bueno Hay un cúmulo De cuestiones En primer lugar Que este hecho policial Fue utilizado Políticamente Y fue la primera vez Que se hizo una elección En el Chaco Bajo asedio Mediático Las principales Canales del país Instalados En la provincia Del Chaco Este Diciendo Este Barbaridad Del gobernador Atacándolo Injuriándolo Intentando Permanentemente Relacionarlo Este Con este Crimen Esa fue Una Este Una Una realidad Que tuvimos Este Muy Pero muy Fuerte Los medios Influyeron Como nunca Antes En una Elección Lo otro Que sucedió Es que Nuestro Frente Chaqueño Sufrió El desmembramiento De dos figuras Importantes Del peronismo Uno es el Intendente De resistencia Gustavo Martínez Y otro Es el Ex gobernador Oscar Domingo Que se Exacto Que se presentaron En forma Separada De las De nuestro Frente Eso También Hizo Que ¿Y eso se recupera? ¿Van a ir juntos ahora? ¿O no? No, 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 no Fueron las PASO Vamos a ir Sí, sí, fueron separados Pero cuando uno ve O sea, porque te digo Influyeron los medios ¿No? Cuando uno ve que El resultado Por ejemplo De De los intendentes De nuestro Frente Chaqueño Ahí la elección Queda empatada ¿No? Queda Mil votos Arriba La oposición Nada más Ahí la oposición Ahí la elección Queda empatada Hubo un corte De boleta Hubo un corte De boleta Sobre nuestra Fórmula Gubernamental Producto De esta acción Sistemática De los medios ¿No? Pero Estamos convencidos De que vamos A recuperarnos En la anterior Elección Yo tuve el privilegio De encabezar La lista De diputados Nacionales Perdimos las PASO Por once puntos Y luego Nos recuperamos Y la dimos vuelta Creo que vamos Estoy convencido De que vamos A una situación Semejante Cuando queden Frente a frente Los candidatos Y los proyectos Políticos Este No tengo dudas De que la gente Va a optar Por Jorge Capitaní Hay que ir a buscar A los que Hay que ir a buscar A los que no votaron Fueron muchos Más del cuarenta por ciento Sí, sí, sí Sí, sí Tenemos que ir a buscar A los que no votaron Hablar con los que Votaron En blanco Las mayores Ausencias De votantes Se dan En los barrios Populares Más que En el centro De las Más que en el centro De las ciudades Donde Viven En cualquier capital De provincia A cualquier pueblo De provincia Hasta Los sectores medios Viven Este Podríamos decir Alrededor de la plaza Gráficamente En un radio De quince a veinte cuadras Bueno Los sectores populares Están alrededor De los pueblos Eso sucede así Bueno En esos sectores populares Es donde se notó La mayor Ausencia De De votantes En la última elección Insisto Con la cuestión De la De la agenda Diego Y de De esto De ir a Hacer un teléfono Descompuesto ¿No? Lo cual es Es muy peligroso Para Chaco Y bueno Y doloroso Tal cual nos decía Recién Juan Manuel Sí Realmente Hacer una elección En esta Situación En estas condiciones Es La verdad Que fue muy difícil Había Que se El Chaco Se caracteriza Por su calidad Institucional Desde que está Capitanich Somos la única Provincia Que tiene Los jueces Del Superior Tribunal de Justicia Electo Por concurso público De antecedentes Y oposición Lo mismo Este La El fiscal De estado Todos los organismos Con rango Constitucional El defensor Del pueblo El contador El tesorero Igual que Jujuy Mendoza Juan Igual Sí Exactamente Entonces Esas críticas Nos parecían Sumamente Injustas ¿No? O escuchar A A A periodistas De Buenos Aires Es decir Que Bueno Que En el Chaco Había un pueblo Que estaba perdiendo El miedo Y se manifestaba Mira La resistencia Le dicen La capital Del piquete Las manifestaciones Son permanentes Que nos causan Dificultades Muchas veces En el tránsito Y demás Pero Este Bueno Es una modalidad De Es una modalidad De protesta Con la que No se está De acuerdo Pero que Se la Se la Se la tolera Porque lo que es Intolerable Es la represión Gracias Gracias Juan Manuel Por estos minutos Y por este contacto Un abrazo grande Como siempre El agradecido Soy yo Y Muy buenos días Gracias Chau chau Juan Manuel Pedrini Con nosotros En La Rosada No se mancha Diputado nacional Por la provincia Del Chaco Ahí la saludamos A Valentina Centeno Que está enganchada También Está Tere Márbol En los controles Lógicamente Como siempre Los productores Hector Agüero Hernán Lamas Y Florencia Cañas Haciendo este gran programa Hablando con diputados nacionales Bueno tenemos absolutamente todo Muy linda nota Celeste Muy bien Alguien que no le escapa A ninguna pregunta Que responde Temas que son Complicados El caso de Cecilia Y esto confirma Que un diputado Habla del caso Y pide justicia Y que no haya impunidad Los medios lo cubren La justicia Investigó Y hay siete detenidos No logro Todavía entender Cómo son tan Carronieros Y otra cosa Que le agregamos A esa familia De palabras negativas Es también De actitudes Que viven Permanentemente Sacando provecho Del dolor De la tragedia Siempre la oposición Se caracterizó Por aprovechar la tragedia No hay nada más Horrible Y bajo Que hacer eso ¿No? Sí Y con la caradurez De esto Bueno de ir Yo hablaba Esto del teléfono Descompuesto Que hacen Porque van Y le dicen O sea Capitanich Habla del uso Que le dan A esta situación De la desaparición De Cecilia Y el femicidio Por supuesto Porque nadie lo niega Pero van Y le dicen A la madre De Cecilia El gobernador Dice que usted Está haciendo política Y la madre Lógicamente Va a decir No No estoy O sea Pero digo Hacen una cosa Asquerosa ¿No? Y entonces Y la gente Atrás de eso Que es lo que También más me preocupa Que no puedan discernir Pero bueno Hay que Que ser Una voz En este caso Con luz En medio De tanta oscuridad Vamos a escuchar Buena música Venimos con noticias Municipales Tenemos otra nota Hoy vamos a tener Un programa distinto En cuanto a la duración Pero seguimos En La Rosada No se manche No se manche En esa noche Que no me viste Tus lindas piernas Fueron mi escondite Regono líneas Que yo ni creo Estoy muy cerca Cerca del deseo Y pasan las noches Sigo despierto De zapatos Ya no hicieron el rengo Con soledades Ya no me junto De mi punto De ahora me les nombro Y voy Pensando en que si estoy Lo que a mi cuerpo doy Seguro me va a ser Eterno Y voy Pensando en que si estoy Lo que a mi cuerpo doy Seguro me va a ser Eterno ¡Veva! Te estoy mirando Mirándote de frente Tu boca se abre Y dice algo diferente Es ese idioma Es ese idioma Que yo no entiendo Solo el idioma De los incorrectos Y vamos a fondo En esta curva De lo que hago Nada me perturba Seguro pensando Seguro pensando Como vos quieras Yo te convenzo De alguna manera ¿Y cómo venimos? Ya no lo sé Estás muñeco Pero bien Ahora nos vamos A otro lugar Seguro buscando Lo que me vas a encontrar ¿Veva a ser Eterno y voy Pensando en que si estoy Lo que a mi cuerpo doy Seguro me va a ser Eterno y voy Subtitulado por Jnkoil Bien Vamos Diego Seguimos A ver Estamos ahí Seguimos en la rosada No se mancha Vamos con No veo si ya tenemos aire Ay sí No podés activar el audio Te escuchaba Y no Estaba desesperado No podías activar el audio Bueno ¡Qué difícil! Estamos ahí Por supuesto No Que apretaba Y con el ded Me iba a otra pantalla No podía desactivarlo Estoy viejo No veo nada Bueno Arrancamos con noticias municipales ¿Te parece? Dale Empiezo por Morón Porque fue un fin de semana De cierre de listas Por supuesto Dale Y Unión por la Patria En Morón Sucede que Lucas Gui El actual intendente Va por la reelección Con una lista De unidad Unión por la Patria Morón Presentó la nómina Con la que participará En las próximas Paso 2023 Diego Espina Encabeza la lista De concejales Imabel Mesa La de precandidatos Para integrar El consejo escolar local Muy bien Yo hablo de Seiza Porque el gasto Granados Gastón Granados Hoy intendente interino De Seiza Será precandidato De Unión por la Patria Con el objetivo De la continuidad O dar continuidad Al proyecto en el distrito Que han hecho gran gestión Es precandidato Seguramente alguien Habrá intentado Ser una interna Pero los Granados En Seiza Son muy queridos Y no solamente Arrasan En las selecciones generales Sino que imagino Que la interna Va a ser algo contundente Igual el acto Democrático Está planteado Y habrá internas Pero ahí está El gato Granados Nuevamente en Seiza Me voy a Bellaneda Porque allí Jorge Ferraresi El actual intendente Presentó La lista de Unidos por la Patria En el polideportivo Gatica Mientras que en Juntos por el Cambio Habrá internas Entre Maximiliano Galucci Y Lucas Jacob Bueno Jorge Ferraresi Ha armado Su lista de unidad En Unidos por la Patria Diego ¿Qué nos queda? Muy bien Sí La Matanza nos queda La Matanza Porque La Matanza Es prácticamente Una provincia aparte ¿No? Tiene Tiene más habitantes Que tres provincias juntas De nuestro país Y eso es sin embargo Es sin duda Es un bastión del peronismo Y es la madre De todas las batallas Por eso presentó Su lista Con un muy fuerte Apoyo de todos los sectores Y una gran participación De militantes jóvenes Fernando Espinosa Verónica Magario Presentaron la lista Del oficialismo En La Matanza Con nómina de precandidatas Y precandidato de consejeros Y concejales locales De Unión por la Patria Que es apoyada Como te decía Por la Universidad Nacional De La Matanza Las dos CGT La CTA La Cámpora La clase corriente ¿No? La CCC Consolidando Una amplia unidad En el distrito Cabe destacar El 50% Los integrantes De toda la lista Está conformada Por jóvenes De juventudes militantes Del distrito Impresionante Ahí para laburar Ahí hay que sacar votos Hay que caminar Caminar Militar Militar Ahí están los votos Ahí se gana La elección de la provincia Es fundamental Lo que va a traccionar En las últimas elecciones Así de los distritos Que sacó el porcentaje Más alto Con Florencio Varela Con Avellaneda Son bastiones Del peronismo Así que todo pasa Por La Matanza Escuchamos música Venimos con una última nota ¿Te parece? Dale, dale Vamos En soledad Sacudo el tiempo Rememorando los momentos De tu voz Sudo el camino Del espanto Desesperando La memoria De este show No soy esclavo De mis miedos Anestesiando Los avances Del dolor Escupo sangre Escupo fuego Escupo el canto Del anhelo Del color Voy Abriendo De pasión Trabando la pelota Con los dientes Escalando la pendiente Del amor Soy el amor Soy el axioma De mis sueños Soy la gambeta Soy mi patria Soy mi Dios Escalando el amor Con los dientes, escalando la pendiente del amor. Hoy, hambriento de pasión, tramando la pelota con los dientes, escalando la pendiente del amor. Por la ruta del sol, sorteando los tirados de la suerte, atravesando el muro y la razón, y la razón, y la razón. En la provincia de Buenos Aires, creemos en el derecho al hogar. Por eso, estamos construyendo 36.000 viviendas nuevas. También, creemos que el derecho a disfrutar es de todos, y no solo de quienes pueden pagarlo. Por eso, 120.000 estudiantes accedieron gratuitamente a su viaje de fin de curso. En la provincia, llevamos 20 meses seguidos de crecimiento industrial, porque también defendemos el derecho a la producción, a nuestra producción. En la provincia de Buenos Aires, trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Derecho al futuro. Vení al Mercado Morón. Panadería. Frutas y verduras. Lácteos. Limpieza. Carnes y pescados. Pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Hablida Perón Excauna 3883. Intendente Lucas Gui. Elegí hacer deporte en Berazategui. Más de 30 disciplinas deportivas municipales en 3 clubes, una pista de atletismo y 7 polideportivos, con 8 canchas municipales de césped sintético y 3 playones multideporte. Propuestas para toda la familia durante todo el año. Conoce más en berazategui.gov.ar barra deportes. Berazategui. Corazón de Zona Sur. Berazategui Municipalidad. En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad. Playón multideportivo La Esmeralda. Inauguramos el nuevo playón multideportivo La Esmeralda. Ubicado en la plaza de Niceto Díaz y Concejal Brown. Cuenta con canchas de fútbol, básquet, volei y handball. Renovamos el parque Luminico Oled e instalamos nuevos bebederos. Conoce más en varela.gov.ar barra obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. En Ezeiza sumamos 100 patrulleros nuevos para la prevención del delito. Con más seguridad, seguimos para adelante. Ezeiza Municipio. Gestión Gastón Granados. Con el Centro Universitario de la Innovación de La Matanza, las carreras del futuro están a tu alcance. Inscríbite en Cudi.ar. Sé protagonista de tu futuro. Municipio de La Matanza. Seguridad. Incorporamos nuevas herramientas para mayor seguridad sumando 344 agentes policiales, 10 patrulleros y 12 motos. La incorporación de efectivos más grande en Varela para prevenir el delito. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. En Verazategui, visita el Parque Municipal de la Familia y los Animales y conoce la Granja Educativa. Un espacio para disfrutar en familia y junto a tus animalitos de compañía. En Avenida Ránela y Milazo. Con entrada libre y gratuita. Conoce más en corazóndesonazur.com.ar barra parque. Verazategui, corazón de Zona Sur. Verazategui Municipalidad. Me vas a ver buscando aterrizar. Oh, medio perdido, nadando en el mar. Me sentaré en aquel rincón. Ya estoy confundido y presiento un descontrol. Mordí el anzuelo una y otra vez. Aunque vuelva a caer, yo seguiré de pie. Abrí los ojos. Mi sangre desvanece en la pared. Y no me puedo mover si no apareces. Te despedí pensando que Mi último beso te haría volver. Y entonces, ¿por qué lanzó el anzuelo una y otra vez? Y aunque vuelva a caer, yo seguiré de pie. Abrí los ojos. No te voy a soltar. Abajo hay un abismo, abismo sideral. Abajo hay un abismo, abismo sideral. Y aunque vuelva a caer, yo seguiré de pie. Muy bien, continuamos en La Rosada No Se Mancha Mientras esperamos a Marcelo Casareto Quiero compartir algo con vos, con todos obviamente Pero para que reflexionen Porque también hay doble vara cuando se enojan con los feudos Desde la oposición, es un caso para analizar Pero escuchen esto, ¿tienen al municipio de San Isidro? Sí Yo fui intendente mucho tiempo, cinco mandatos Melchor, Posse Fue intendente del 58 al 62, 83, 87, 87, 91, 91, 95, 95, 99 Claro, después se fue Melchor, ya muchos candidatos ¿Y quién fue su hijo, que fue reelecto muchas veces? Su hijo, Ángel Gustavo Posse 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 Y en 2023, ¿qué pasó? Va a ser vicegobernador del Colo Santilli Nosotros dijimos, qué bueno, bueno, se terminó la dinastía Posse en San Isidro Después de Melchor y después de Ángel Posse Al fin, San Isidro va a tener un tropellido ¿Y? ¿Quién va? ¿La qué? Candidata Macarena Posse, la hija de Ángel Posse Sí Quiero contarles que voy a ser precandidata a intendenta en San Isidro Desde siempre me formé para trabajar por el bienestar de todos y todas los vecinos Y así lo hice de la militancia, la fusión pública Por eso la responsabilidad implica que hoy me siento Chicos, es una chantada Yo no lo puedo creer la cara durez de esta gente No lo puedo creer Este Es como, como Yo no salgo de mi asombro Sobre todo de la doble vara En serio, de algunos Este Referentes de la oposición Pero bueno, es un caso particular, ¿no? Los Posse Dueños de San Isidro Bueno, después viste que te quedan Pero tuvimos una situación en En Este avance sobre el 70% que sacó Allá en Formosa El actual gobernador Y bueno, y con una gran elección Digo, cuando se quejan de Gilding Fran y hacen toda una cosa No tienen cara, ¿no? En cierta parte, Diego Claro, por eso Pero no entiendo cómo Yo, por ejemplo, yo no critico las reelecciones indefinidas Este No, no No soy de los que me centra Solamente destaco esto Porque justamente Respondo a aquellos que cuestionan las reelecciones indefinidas Para mí El pueblo elija a Gilding Fran Por el 70% de los votos Este Me parece perfecto Distinto Porque ahora estoy pensando Por ejemplo En Ituzangó Está Alberto Descalzo Único intendente Desde el año 95 Fue elegido en 95-99 99-2003 2003-2007 2007-2011 2011-2015 2015-2019 2019-2023 Y ahora pone al hijo A Pablito Descalzo Y Alberto Descalzo Fue como Candidato a primer concejal Lo que voy es Tiene el mismo derecho Y el mismo reconocimiento Que Gilding Fran Que fue elegido por su pueblo Lo distinto acá Y que yo planteo Es que la gestión fue mala Y que si sigue haciendo esto Estuvo ya dos veces Muy cerca De perder el municipio Que cambie de color Que quede en manos de Cambiemos Y estoy convencido Que al haber hecho esto Me da la sensación Que va a perder el municipio Entonces son dos cosas distintas No digo que no tenga derecho Sino simplemente Que a nivel estrategia política No es lo que conviene Bueno, vamos a hablar Con Marcelo Casareto Yo por horas Creí que iba a ser El vicepresidente de la nación Creo que es de los que más Ha salido en el programa Iba a salir Imagino si era candidato A vicepresidente No lo fue Y aún así Sigue saliendo Porque lo queremos Y porque no estamos Solamente en las buenas Estamos en las buenas Y en las malas Pero lo vamos a saludar A Marcelo Casareto Yo no lo estoy viendo Todavía enganchado Así que Me dicen que está Pero yo Ah, está por teléfono Perfecto Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes Sí, ¿qué tal Diego? Un gran saludo para vos Y para toda la audiencia Bueno, ahí decíamos Que sonó muy fuerte Tu nombre Para ser vicepresidente Eso te referenció Y te ubicó en un lugar Igual de reconocimiento Que no se pudo dar Porque hay una lista de unidad Pero ya el reconocimiento Ha sido considerado Que cuando sonó tu nombre Todo el mundo Se vio sorprendido Para bien Que dijo Qué bien Porque se lo merece Yo estoy en un grupo De peronistas también Que todos aplaudieron Tu designación No fue al final Marcelo Y tampoco fue la lista Decime sensaciones Pero la verdad Estás enojado Estás triste Estás contento Bueno, ¿qué sentí Después de esto Que se terminó cerrando De esta forma? Bueno, mirá Yo trabajo en política Hace mucho tiempo Tengo 56 años 36 años de vida política Intensa Con suba y baja ¿No? No va bien No va mal Unas cuantas ganaba Perdida también Y bueno El día jueves Me llamó Daniel Sciori Para que Viniera a Buenos Aires Y a partir de ahí Entre jueves y viernes Fueron todas estas Versiones En relación A que yo podía integrar La fórmula De presidente Acompañando como vice Bueno Por supuesto Que para mí Fue una sorpresa Una alegría Y es un orgullo Tener ese reconocimiento En el plano Que te mencione Para responsabilidades Importantes Después vos sabés Que en el periodismo Siempre hasta las 24 horas Del sábado Está abierto A negociación Sí, pasa de todo Mirá Ajá Claro Finalmente Hubo un acuerdo De unidad Este Porque Directamente O por interpósitas Personas Alberto Cristina Y Maza Hablar Recordaron esta lista Y bueno En definitiva Se cerró esta lista De la selección Maza Agustín Rossi Que es la que vamos a acompañar En el caso personal No voy de candidato a nada Así que yo En diciembre Termino Y me voy al llano En consecuencia Podría estar En las responsabilidades O podía estar En el llano Y bueno En el llano Trabajaré Para que mis compañeros Ganen Y que Que se habló Marcelo Hay Hay comprensión De contexto Y fue bien tomado O se manejaron mal Para cerrar esta fórmula Mirá Yo te puedo decir Que tenía Mi concepto Y mi preferencia En el caso De que fuera Daniel Scioli Como candidato A presidente Si él me pedía Que lo acompañara A la fórmula Yo estaba dispuesto A hacerlo Está claro Ahora A partir de ahí También Cada uno Con su característica Guado de Pedro Juan Martú Agustín Rossi Y bueno Y Sergio Massa También tenían Capacidades Como para representarnos En definitiva Fue un acuerdo Político Que a uno Lo excede A mí me excede Al menos Así que Después El que quedó Bien posicionado Está contento Y el que quedó Fuera No tanto Quedó herido Claro No es mi caso Diego Porque Yo la verdad Que me siento Honrado Ser diputado Nacional Que cientos De miles De torneanos Hayan votado Como uno De la lista Y cumpliendo Mi primer mandato En el Congreso Nacional Ya me estén Poniendo en el Top 10 De legisladores Por los años Los tres años Que he sido diputado Ahora Que me mencione Como posible Vicepresidente Yo tengo Una agenda Ayer estuve Con la Cámara Alcalzado En Costa Salguero Con 250 Expositores Presentando La ley Alcalzado Ahora voy Con la Fundación Barbaritando Con todo el sector Agropecuario Por la ley Agroindustrial La ley De máquinas Agrícolas Voy a ser como Descentante Principal En el Instituto De Pymes Y bueno Yo trabajo Todos los días Y si tengo Tengo un cargo Trabajo Y si no Tengo Trabajaré En mi profesión Como contador Público Docente Universitario Y acompañaré En este caso A Maza Y vos En lo que me piden Claro Celeste Maynetti Te saluda ¿Cómo estás? Sabes que Estaba leyendo Estas cuestiones Que intentan armar Digo Aún aunque tengamos Lista de unidad Hay ciertos medios Que siguen ¿No? Como que Con el cuchillo en la boca A la espera De romper A la espera De enfrentar Y lo que se viene En esta instancia Es estos Idas y venidas Entre Cristina Alberto Scioli Haciendo como Una especie De show Donde a Scioli Lo hubiesen traicionado ¿No? Y te pregunto A vos Que ibas a ser Parte de su fórmula Si así lo perciben Mira Yo creo que Uno Tiene que ponerse Contento Cuando te convocan Y te ponen En lugares importantes Y uno tiene que aceptar Cuando convocan a otros Entonces esto No es cuestión De estar contento O triste Hay una realidad Política Que Alberto Cristina Solano Y Selección Massa Se pusieron de acuerdo A partir de ahí Se tiene que ordenar Nuestro partido Nuestro frente Y cada uno Tenemos que ocupar El espacio Que nos toca Lo demás Yo lo entiendo Las periodistas Que editorializan Uno Porque uno Quiere a Alberto Le pegue Otro Quiere a Cristina Le pegue Otro Bueno Por eso No va conmigo Ahora son Sergio Massa De usted Rossi Y ahí tenemos Que conmigo Lo demás Son anécdotas Para escribir Las memorias Ahí voy a quedar Como el día Que estuve cerca De firmar Como candidato A vicepresidente De la nación Y lo fui Un poco De la nación 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 Totalmente Marcelo Sabemos que está Muy justo De tiempo No te queremos Robar Más tiempo Charlaremos Más tranquilo Más adelante Hay mucho tiempo Haber campaña Haber elecciones Analizaremos Toda la coyuntura Con más tranquilidad Gracias como siempre Por atendernos Un abrazo grande Muchas gracias Diego Un gran abrazo Para vos Y esperemos Que nuestra Unión por la patria Gane las elecciones Es bueno para la Argentina A disposición Siempre Gracias Gracias por el gesto También Un abrazo grande Marcelo Casareto Diputado nacional También por Entre Ríos Ahí decía Sonos fuerte En realidad Era el candidato A vicepresidente De Daniel Scioli Como recién Les mencionaba Bueno Después con esta lista Unidad Fue uno de los que quedaron No dio heridos Porque él explicó muy bien Que hay que reconocer Y alegrarse Cuando te tienen en cuenta Y hay que bancársela Cuando hace estos acuerdos Muy por encima No está al alcance De él poder decidir La fórmula presidencial Pero habla muy bien De Marcelo Casareto Celes Que haya sido considerado Por Daniel Scioli Para ser su vice Así que Hablamos con el protagonista Totalmente Bueno Diego Y esto sigue Y a trabajar Por la unidad Y bueno Ya reencontrarnos El próximo martes A las 11 Con nuevo horario Que así arranqué contando Sí Bueno Lo que ustedes habrán visto Somos Hace 10 años Estamos en La Rosana Se Mancha Afortunadamente No hay que decir Lamentablemente Afortunadamente Nuestros compromisos Laborales Estamos en un horario central De ahí entendemos Siempre las bandas El esfuerzo Que hacen por estar Con nosotros En vivo En el piso En los estudios Nosotros hacemos Este programa Desde la militancia Desde el corazón Vos tenés Una responsabilidad Y un trabajo Muy importante Yo lo mismo En los medios nacionales Siempre la rosada No se mancha Tuvimos la suerte De como queremos Si tenemos la camiseta puesta También Vamos Haciéndolo De acuerdo A nuestras disposiciones Y a veces Algunas desproligidades Nos las permitimos Para tratar De hacerlo Como podemos Y como nos dan Los tiempos Hoy es el caso Donde ninguno De los dos Podíamos completar El horario Y se nos venía Repitiendo permanentemente Sobre todo De 13 a 14 Por eso Gracias también A la buena voluntad De las autoridades De la radio Que siempre Hay que reconocerlo Siempre Nos han dejado Trabajar con libertad Y han hecho Lo necesario Y lo suficiente Para ir cambiando De horarios Nosotros De acuerdo A las necesidades Siempre han puesto Lo mejor Pero lo mejor Y mucho más Para ir modificando Bueno Lo hemos hecho 4 o 5 veces A lo largo De estos 10 años Y esta es una vez más A partir del próximo martes Vamos a estar De 11 a 13 En vez de 12 a 14 Vamos a bajar una hora Y eso nos va a permitir Estar completamente Las dos horas Sin ningún tipo De sobresaltos Da la casualidad Yo ahora me voy A los días de vacaciones Así que hay que quedar A hacer este magnete Gracias L Por todo Bueno Pero después Te tocará vos Y yo estaré También cubriéndote Pero al regreso Estaré yo Estaré yo Las dos horas Y no una hora y pico Como estábamos Y como estoy ahora Que yo ya en 5 minutos Estoy entrando en C5N Más con este rol De conductor Que me hacen Y necesitan Que esté bastante antes En el canal Así que bueno Igual compartimos Con la familia Esta historia El próximo martes Entonces De 11 a 13 ¿Está bien? Así es Nos reencontramos El martes próximo Diego Bueno Gracias Buen descanso Y con pilas Para la etapa que viene Besos Para todos y todas Gracias a Tere Siempre también divina En que pone lo mejor Gracias a Valentina Que se sumó recién Y ya estaremos trabajando Más ordenadamente Pero le va a servir Y mucho Gracias a Florencia A Héctor Y a Hernán Lamas A todos Siguen con La Rosada No se mancha Con lo que nos queda De música Con lo mejor Como siempre Bien acompañados Hasta las 14 Un beso grande Para todos Chau 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 Pudimos perdernos En las frases Rotas Juntamos hasta Diez y el rumbo No se dio el placer Los bares, las mañanas que se apagan Y todo lo que ellos decían que iba a arruinar Es hoy más, mucho más Atrás del adiós Recomendrás que te fuiste y estoy Te enciendes y estoy En pasar la razón De despertar ver Que todo cambió pero nos parece igual Repetimos viajes por los sueños blancos Tuvimos más de nueve vidas para destruir Ahora es probable con la guardia baja Que tengas muchas ganas de cambiar el rumbo así Como yo Como vos Atrás del adiós Recomendrás que te fuiste y estoy Te enciendes y estoy Espacial la razón De despertar ver Que todo cambió pero parece tan igual Que ríes por no soltarte En la provincia de Buenos Aires creemos en el derecho al hogar Por eso estamos construyendo 36.000 viviendas nuevas También creemos que el derecho a disfrutar es de todos Y no solo de quienes pueden pagarlo Por eso 120.000 estudiantes accedieron gratuitamente a su viaje de fin de curso En la provincia llevamos 20 meses seguidos de crecimiento industrial Porque también defendemos el derecho a la producción A nuestra producción En la provincia de Buenos Aires Trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro Gobierno de la provincia de Buenos Aires Derecho al futuro Vení al Mercado Morón Panadería Frutas y verduras Lácteos Limpieza Carnes y pescados Pastas y almacén Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 Y domingos de 9 a 13 Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI Mercado Morón Abilida Perón Excauna 3883 Intendente Lucas Gui En Verazategui Visita el Parque Municipal de la Familia y los Animales Y conoce la Granja Educativa Un espacio para disfrutar en familia Y junto a tus animalitos de compañía En Avenida Ranela y Milazo Con entrada libre y gratuita Conoce más en Corazondesonasur.com.ar Barra Parque Verazategui Corazondesonasur Verazategui Municipalidad En Ezeiza sumamos 100 patrulleros nuevos Para la prevención del delito Con más seguridad Seguimos para adelante Ezeiza Municipio Gestión Gastón Granados Con el Centro Universitario de la Innovación de La Matanza Las carreras del futuro están a tu alcance Inscríbite en Cudi.ar Sé protagonista de tu futuro Municipio de La Matanza Villa Mónica Nueva Estamos pavimentando 29 cuadras en Villa Mónica Nueva Mejorando el acceso a instituciones educativas Al centro de salud y otros puntos urbanos Conoce más en Varela.gov.ar Barra Obras Municipalidad de Florencio Varela Intendencia Andrés Watson Elegí hacer deporte en Verazategui Más de 30 disciplinas deportivas municipales En 3 clubes Una pista de atletismo Y 7 polideportivos Con 8 canchas municipales de césped sintético Y 3 playones multideporte Propuestas para toda la familia Durante todo el año Conoce más en Verazategui.gov.ar Barra Deportes Verazategui Corazón de Zona Sur Verazategui Municipalidad En la ciudad Podés hacer cualquier denuncia Llamando al 911 Es más rápido Simple Y no tenés que ir a la comisaría Conoce todo en BuenosAires.gov.ar Barra Seguridad Brazos Abiertos Buenos Aires Ciudad Questa es la historia Una ragazza mi casa Que le piacciono del sole Toda la notte Per la strada Esta es la historia de una derrota Cruenta y tan familiar Que la vergüenza crece La crezca Embate Tranquilidad Estoy buscando a alguien Que me la quiera cambiar Cuando la herida se cicatriza Y ya no duele más Otro suceso infortunado Me vuelve a lastimar Como un olor creciente El peor estigma moral Hasta que un día pase algo fatal Y no lo pueda aguantar En el partido, en la oficina o en fiesta familiar Siempre buscando algún rinconcito Pa' algún buen buscar Vivo migrañas fuertes Las que no puedo parar Y todas las ganas más que prohibidas Me hacen horrorizar Te veo en mi casa Hacen mi desnuda Y me empiezo a masturbar Sufro de convulsiones Cuando te vas a bañar Y sé que un día no voy a aguantar más Y te voy a rinconar Quiero andar con vos Quiero andar con vos Quiero andar con vos Mi castigo, una brutal represión Suvenir de maldad La sirena en este mar Que me cantó mil noches de soledad Quiero andar con vos Quiero andar con vos Quiero andar con vos Quiero andar con vos Sos mi castigo, una brutal represión Suvenir de maldad Sos la mentora de mi herida mental Y el monstruo me transforma Quiero andar con vos Y el monstruo me transforma Quiero andar con vos Quiero andar con vos Quiero andar con vos ¡Ah, ah, ah! 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 ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 No tardes en contestar No trates de convencerme Que nada puede pasar Estás cambiando la sangre Y no sé cuántas vidas vas a probar Un paso para adelante Y sin freno me volvés a tentar No está bien Que vuelvas hoy a buscarme, nena, no No está bien Que vuelvas yo a enamorarme No está bien Que vuelvas hoy a buscarme, nena, no No está bien Que vuelvas yo a enamorarme De tus piernas cuando bailas de placer Yeah Que vuelvas yo a enamorarme De tus piernas cuando bailas de placer Que vuelvas yo a enamorarme De tus piernas cuando bailas de placer No está bien No está bien Que vuelvas hoy a buscarme, nena, no No está bien Que vuelvas yo a enamorarme No, 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 no No está bien Que vuelvas hoy a buscarme, nena, no No está bien Que vuelvas yo a buscarme, nena, no Que vuelvas yo a enamorarme De tus piernas cuando bailas de placer De tus piernas cuando bailas de placer De tus piernas cuando bailas de placer No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Me voy, me doy, me dolerá Siempre que estés en desacuerdo Me voy, me doy, me salvará Ese día que descubrí el miedo Me doy, me doy, me dolerá Cada estrofa que lleve tu recuerdo Si me doy, me doy, me salvarás Pasaron los días buenos Alguien tiene que bailar Me robaron siete vidas Jugué el corazón entero Alguien lo devolverá En gotas de por día Nada más Nunca supe esperar Lo que siempre me decías Que me gané Nunca más Me podrás salvar Si nada que vos tengas Ya me encanté Nada más Ya me encanté Ya me encanté Ya me encanté No sé, ya me encanté No sé, ya te voy a dejar No sé, ya te voy a dejar No sé, ya me encanté No sé, ya te voy a dejar 3 de la mañana del día Que no quisiera que me hubiese tocado Como cuando el morbo de terceros Se transforma en cinismo En distancia o en histeria barata Me enfrento al maldito momento De salir de la puerta de mi casa A este infierno Donde todos me miran tan raro Los idiotas que creen tener todo claro Me vivo el momento que pienso distinto Desprecio el sistema, desprecio tu estilo Hoy el carisma de un forro te asombran Todo lo venden y todo lo compran Vives, yeroncas y minas en pelotas Fregones posteando lo que no me importa Y este día que no acaba Pero mi paciencia viene reventada Más, ya no quiero ver más Hoy no puedo volver Y hacer que piense tan distinto No, no sé bien dónde estoy Ni cómo llegué hasta acá ¡Cuaclar de los niños! Más, ya no quiero ver más Dem Об基本 de los niños Y no puedes ser tan boludo, no sabes quién mierda soy Tras el bonete se esconde cualquiera Un médico, un pancho, un racista, un linchera No hay timón para las apariencias Ni la bondad curricular que te cumple tema Más de lo mismo no muestran la esencia Al cérselo come el sistema Gargantas que tragan lo que algunos cagan Y a mí me desprecian tu raza Más, ya no quiero ver más Hoy no puedo volver Y hacer que piense tan distinto No, no sé bien dónde estoy Ni cómo llegué hasta acá ¡Vamos a ver! Más, ya no quiero ver más Te estoy mintiendo otra vez Tu amor no me alcanza Nada me alcanza Con tal de mentir Me paso más de una vez No hay preocupaciones No hay secuelas malas Sálvenos para mí Es que me voy sin saludar Sin decir chao El mundo gira Y yo aprendiendo a caminar Sé que mi amor hoy te lastima Y es así Cuando yo llego Te lo pido Por salir Nada justo por acá No soy un Nintendo Si al menos lo fuera Podría resetear Soy abonado a sufrir Y esto es lo que pienso Todo lo que creo Pasa por ahí Es que me voy sin saludar Sin decir chao El mundo gira Y yo aprendiendo a caminar Sé que mi amor hoy te lastima Y es así Cuando yo llego Te lo pido Por salir Te lo pido ¡Suscríbete al canal!